La Biblia responde con el pastor Marco Quinteros ¿Será verdad que todas las religiones los llevan al mismo Dios? Yo creo que todo el mundo debido a su ignorancia de la palabra de Dios han creído eso y lo creen no porque tengan evidencia de esto, sino porque es conveniente para ellos y dicen, si todas las religiones llevan a Dios, yo no tengo que cambiar la religión que tengo pero la pregunta sería si hay alguna base bíblica para pensar eso porque muchos asumen que todas las religiones nos llevan al mismo lugar pero es incongruente con la lógica porque cuando nosotros analizamos lo que el Islam dice acerca de Dios lo que el catolicismo dice acerca de Dios lo que el budismo dice acerca de Dios lo que el hinduismo dice acerca de Dios cada una de estas religiones difiere significativamente la manera como ven a Dios la manera como ven la salvación también difiere como definen el pecado difieren su concepto del hombre difieren su concepto en el origen del hombre difieren su concepto de lo que es bueno y de lo que es malo y es completamente ilógico pensar que sistemas religiosos que difieren fundamentalmente en todas las áreas significativas de lo que conforma una religión de lo que conforma la cosmovisión de estas religiones pudieran llevar a un mismo lugar es como decir, salgo hacia el norte, salgo hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste pero al final yo terminaré en el mismo lugar o en el mismo destino lamentablemente eso es lo que el hombre ha enseñado y a nosotros que nos conviene creer esto entonces lo abrazamos y lo seguimos propagando pero de una manera muy clara nosotros tenemos que analizar religiones y las convicciones religiosas a través de preguntas como el concepto de Dios de donde vengo para donde voy cuando yo pregunto de donde vengo es una pregunta de origen cuando yo pregunto para donde voy es una pregunta de destino cuando yo pregunto que es bueno y que es malo es una pregunta de moralidad y esas son las grandes cuestionantes que las religiones y las convicciones tienen que responder de manera congruente en el cristianismo Dios es tres personas en un solo Dios se ha revelado como un Dios trino y es así como Él existe y los hombres son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios sin embargo cuando tú piensas en el hinduismo por ejemplo para ellos la única divinidad la única realidad que existe es el Brahma y cada uno de los humanos es extensión de ese Brahma entonces de repente Brahma es un ser infinito cuando piensas en Él pero se vuelve finito cuando piensas en los seres humanos que supuestamente forman parte de ese Brahma y ahí se puede ver claramente las contradicciones cuando nosotros pensamos en el budismo esta es una religión atea no existe un Dios y por tanto lo único que tú puedes pensar es en el ser humano y al final de su vida cuando Él muere pues ahí culmina todo y para el budismo la meta sería eliminar del hombre aquellos impulsos egoístas que lo tienen esclavizado pero en el cristianismo la meta es poder alcanzar la salvación por medio de la persona de Jesucristo que cuando Él vino y se encarnó fue a la cruz y murió por el pecado de los hombres para ofrecer vida eterna porque esos pecados nos condenaban pero han sido pagados en la cruz por eso es que Cristo es la revelación del Padre como el camino que nos puede llevar de donde estamos a donde Dios quiere que estemos en el cielo